Y con mucho cariño, allá para todas las fans Ay amor, te imaginas la pena Que tu adiós me ha dejado sentir Porque tú eras todo en mi vida Al saber que te pierdo me mata y no sé qué decir Porque estoy tan herido del alma Y no sé si esto terminará Aún puedo decir con certeza que ya me haces falta Ay amor, por favor ven y dime que no es el final Que no me dejarás porque me amas Que entre nosotros no falta nada Estás feliz aquí en esta historia Que si dijiste adiós fue una broma Anda ven y dime Este es el vuelo del halcón No nos confunda mamacita ¿Por qué estoy tan herido del alma? ¿Por qué estoy tan herido del alma? Y no sé si esto terminará Aún puedo decir con certeza que ya me haces falta Ay amor, por favor ven y dime que no es el final Que no me dejarás porque me amas Que entre nosotros no falta nada Que estás feliz aquí en esta historia Que si dijiste adiós fue una broma Anda ven y dime Anda ven y dime Que no me dejarás porque me amas Que entre nosotros no falta nada Que estás feliz aquí en esta historia Que si dijiste adiós fue una broma Anda ven y dime Anda ven y dime Anda ven y dime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!